... Brasil, a poco más de una semana del inicio del Mundial, también jugó hoy un amistoso, esperando que Panamá les diera un panorama cercano a lo que pudieran esperar de México en el Mundial. La crónica de lo sucedido dentro y fuera del estadio con nuestra compañera Ana Bessiano. Goiânia, ciudad situada en el centro de Brasil, era hoy el foco de atención. Brasil se enfrentó a Panamá en un partido amistoso, el único que habrá antes de que empiece el Mundial, en tan solo nueve días. El jugador estrella... Neymar, que marcó dos de los cuatro goles del triunfo de la canairiña. Paralelamente, centenares de personas se concentraban en el centro de la ciudad, llegando hasta el estadio Sierra Dorada, donde se jugaba el partido. ¡Gol! 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 ¡Milhões de reais que fueron gastos al curso del suor y del sangre de los trabajadores brasileños! ¡FIFA! ¡Gol! ¡Gol! La protesta de carácter pacífico. ¡Gol! 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 Pero con cierto vandalismo y algunos enfrentamientos con la policía. ¡Gol! 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 Aficionados de la selección brasileña se quejaban del fuerte esquema de seguridad por el que tenían que pasar, antes de entrar en el estadio. Yo creo desnecessario tanto la policía por causa de un juego de fútbol, en cuanto la ciudad está desprotegida por causa de un simple treino. Una jornada que sirvió como prueba de fuego para el gran campeonato. Desde Goyania informó Ana Beziano. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gol! 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 ¡Gol!